Las congestiones vehiculares a diario en las calles de Armenia generan molestias a propios y visitantes. Si queremos que la ciudad avance, si queremos que nuestra capital esté en un lugar muy bien posicionada, buscamos ante todo que haya movilidad, cuando hay seguridad y movilidad, pues la capital va a avanzar, va a avanzar en generación de empleo, en desarrollo, en empresa, en comercio. Más de 83.500 vehículos se movilizan en las vías de la ciudad, según datos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Z. El problema es que se cuenta con la misma malla vial de hace 20 años. Cuando haya una buena movilidad, porque hay un amoblamiento por parte de la administración municipal, mejoramiento de vidas, señalización, semaforización y ante todo, fortalecimiento de todos los guardas a través de una secretaría de movilidad, pues vamos a tener ante todo que las vías van a ser mucho más rápidas. Aunque la alcaldía realice intervenciones de rehabilitación vial, en algunas vías como la carrera 23 y la avenida Los Camellos, es un camello transitar por la ciudad si se suma a la cultura del mal parqueo. En temas de movilidad, hacemos un trabajo muy fuerte con nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte. Buscamos que cada vez más las personas, no solo propios, sino los visitantes que llegan a nuestra ciudad, tengan unas condiciones de movilidad óptimas. Por eso hacemos recorridos constantes, hacemos operativos y hacemos controles de seguridad en diferentes puntos. Pero además de eso, también con nuestros agentes de tránsito, buscamos que toda la ciudadanía cumpla con la normatividad, que no haya un mal estacionamiento y obviamente que el flujo vehicular siempre sea continuo. Las autoridades de la capital quindiana han anunciado esfuerzos para optimizar la movilidad en la ciudad.